Gracias por ver el video. Intento de alguna manera hablar como hacer una especie de crónicas que tengan que ver con literatura, no son específicamente como reseñas de algún libro o hablar de algún escrito en particular, sino es una especie más bien de ensayo o crónica donde mezclo un tema relacionado con literatura. Oye Lucy, ¿cómo llegaste a la NOS? Pues llegué a la NOS porque conocí a los directivos de la NOS, con Lesslie y a Paco. Los conocí primero en un diplomado de educación de empresas culturales, ahí conocí su proyecto y no me involucré inmediatamente en el proyecto, sino que tuvieron que pasar un par de años, me seguí en contacto con ellos, pero apenas hace tiempo fue que volvimos a retomar el tema de que yo pudiera participar en una sección dentro de la página y fue así como, bueno, me animé y decidí entrar a formar mi propia sección con la botica de letras. Ok, y ¿qué significa para ti estar en la NOS? ¿Qué cambió tu vida en algún momento? Es un espacio importante en la cuestión de que tienes una oportunidad o un espacio donde puedes comunicar algo que te gusta hacer. Señor, que es una libertad que presenta la NOS, ¿no? Un espacio donde tú puedes crear y proponer de manera abierta y es muy padre, por ejemplo, desde mi sección, que yo pueda escribir de alguna manera lo que yo quiera sin tener que pasar por un control o una crítica rigurosa de decir, esto va, esto no va, como puede llegar a pasar en ciertas revistas o en ciertos lugares donde tienes que pasar forzamente por un consejo que te puede llegar a limitar o a, digamos, o a cortar lo que tú quieras realmente expresar o lo que quieres realmente publicar o hacer. ¿Y cómo fue la experiencia la primera vez que viste algo publicado, algo tuyo publicado en la NOS? Pues creo que siempre te da miedo, te da miedo tanto lo mal o lo bien que pueda llegar a salir el asunto, ¿no? Yo creo que más que el miedo a lo mal que puede salir es más bien el temor a lo bien que pueda llegar a salir, porque lo malo siempre está de facto, ¿no? Y lo bueno es tener ese miedo realmente, híjole, si estoy haciendo algo de calidad o realmente, este, ¿cómo va la gente a recibir esto, no? ¿Realmente les va a gustar o no? Es más ese temor, ¿no? Yo sí tenía cierto miedito a esa cuestión, pero bueno, al final de cuentas también es un, cuando te ibas a explicar el primero, creo que los demás vienen como con más facilidad y más naturalidad el hecho de que, bueno, ya vi el primer paso, ahora ya me puedo echar la carrera, ¿no? Pero sí, es un poco, fue un poco estresante la primera situación, pero también es con mucha motivación para seguir. ¿Y cuánto tiempo más crees estar en la NOS? Decir un tiempo exacto sería muy difícil, yo creo que tratar de imponer un tiempo no me parecería fácil. Yo creo que este NOS, el tiempo que tenga que ser, si es muchos años, yo estaría encantada y si es menos o lo que sea, cualquiera que sea el tiempo, yo creo que va a ser un muy buen tiempo. Gracias. 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 Gracias.